Continuamos con la última entrevista del programa de hoy, que han sido todas muy lindas. Vamos a terminar hablando de Alta Joyería, porque está en línea Janina Faur, y es la dueña de Oleana. Hola Janina, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo andás? Mucho gusto. Todo bien. Un placer. Oleana se llama tu empresa, ¿verdad? Sí, Oleana. ¿Qué significa Oleana? ¿Por qué ese nombre? Mira, es una muy buena pregunta, porque hace 20 años, cuando yo abrí mi marca, todos los nombres eran italianos, había propuestas en Alta Joyería como muy importadas, muy de otros países, y yo quería que sea un nombre que no signifique nada de esto, ¿no? Finalmente me inspiré en algo que tenga que ver con las olas, con el agua. Yo soy piseana, y como que me vibraba por ahí la cosa. Entonces dije, bueno, ningún de Firenze, ni de Salerno, ni de Italia, ni algo nuevo. Muy bueno, muy bueno. Y salió esto, este nombre tan lindo. Yo creo que tenía que ser algo lo suficientemente vacío de significado, que no significara nada para empezar con algo nuevo, eso era lo que yo quería, ¿no? Algo en Alta Joyería con diseño, no había acá todavía, en la Argentina. Claro, claro. Ahí hay toda una historia muy interesante de la familia Faur, que vos sos la cuarta generación de joyeros, pero hay toda una historia tuya que me divierte mucho y me parece que está bueno para contarla, que no te dedicaste hasta determinado momento, que fue como algún cambio ahí en tu vida, que dijiste, uy, voy por acá, yo también. Sí, no me dediqué, en realidad me fui a estudiar a Estados Unidos de chica. ¿Qué estudiabas? Economía me dijiste, ¿no? Sí, sí, finanzas, finanzas. Finanzas, claro. Finalmente muy acorde a la joyería, tengo que decir, muy a mi pesar. Sí, a ver, ¿por qué? Suba del oro récord hace poco y en los últimos 30 años. Creo que es la mejor inversión, como manager de porfolio, si le preguntás a cualquier banquero, creo que el oro le ganó a todo en los últimos 30 años. Ahora, ¿comprás oro y lo guardás en una caja de seguridad? ¿Cómo es ese negocio? Mira, te cuento una pequeña anécdota de los últimos tiempos, que es un poco, viste, nada, coyuntural. Estábamos con las cuotas, ahora todos los comercios, las marcas, uno va al shopping, ve las cuotas, nosotros tenemos 12 cuotas sin interés. Comprar oro en 12 cuotas sin interés es como, no sé, un negocio hoy en día. Porque estás comprando algo que vas a pagar dentro de un año. ¿Y qué me da? Yo voy y te compro, ¿cuánto te puedo comprar? ¿Qué? ¿Por gramos? ¿Eso cómo es? En realidad, nosotros vendemos joyas. O sea, que en realidad... Ah, ok, ya está terminado. Un ítem de lujo personal, claro. O sea, te vas a comprar un anillo, alguna cosa que te guste, un diseño, ¿no? Que en realidad un poco es la propuesta de la marca y mi diseño. Inclusive yo hago cosas por pedido también. O sea, vos decís que eso se revaloriza no solo porque lo haces vos, sino también porque se revaloriza el material. Exactamente. Mira, para decirte algo, Macu, yo empecé hace 20 años, o hace 25 en realidad, 20 con mi marca y 25 trabajando en el sector. El oro estaba, el gramo, 6 dólares cuando empecé. ¿Y ahora? ¿Cuánto? 75 dólares al gramo. Claro. No, es impresionante. Es impresionante. O sea, cualquier joya que haya heredado de algún pariste, en 25 años, no sé, hace la cuenta. Claro. Y me interesa este tema que relacionaste inmediatamente, finanzas, con el mundo de la joyería. Porque aparte también se maneja dinero. Para la joyería tenés que tener el dinero. Y también ahí se provoca un ahorro también, en algún sentido. Sí, 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 sí. Aparte de que lo disfrutás. Exacto. Es un resguardo, es un activo que queda en la familia, es un acervo, es un legado. La gente no le da este significado. Porque vos vas y parece algo banal, ¿viste? Si, bueno, compro algo. O los abuelos le regalan, no sé, los que pueden. Antes se regalaba alguna cosita de oro chiquitita, ahora cada día está más difícil. Pero igual la gente lo ve como un símbolo, ¿viste? Regalar algo para una fiesta de 15, cuando hay un nacimiento. Pero después eso queda en la familia. Y después queda un valor. Sí, y un recuerdo, ¿no? Porque perteneció a mi padre o a mi hermana o a mi mujer, etcétera. Seguro, seguro, seguro. Y acá lo que nos está pasando, en la marca nuestra en particular, es que tenemos todo público femenino. No vemos más el voy a consultar a mi marido. Vemos cada vez más mujeres empoderadas. Bueno, buenísimo, es espectacular. Sí, la mujer que decide por sí sola y no... Bueno, eso es muy de estos últimos 20 años, ¿no? Exacto, es como un cambio de paradigma. Esa es otra cosa que nos pasa acá. No te digo en todas las joyerías, ¿no? Contame un poquito esa historia de las generaciones tercera, hasta que vos, viviendo, creo que en California o por ahí, o no sé dónde, dijiste, me vuelvo a Argentina y me voy a dedicar a, digamos, a la alta joyería. Claro, lo que pasó es que yo quería estudiar economía, entonces me fui a estudiar a Estados Unidos, en Boston propiamente. Ah, Boston, mira. En Boston, y después terminé trabajando en bancos, y después me picó como el tema de... Se usaba mucho la palabra entrepreneurship cuando fui a estudiar a Estados Unidos. La moda era ser cuentapropista, algo que los argentinos lo tenemos bastante asentado. Sí, sigue esa palabra, entrepreneurship. Claro, entonces en mi cubículo, viste, del banco, mientras trabajaba allá en Boston con la nieve, cero sol, dije, bueno, voy a hacer mi business plan, que era otra de las palabras que se usaba, viste, en ese momento. Y dije, bueno, me gustaría tener una marca de joyas, ¿por qué no? Es el legado de mi familia, no sé qué. Y le conté la idea loca a mi papá, que había invertido, la verdad, en una educación y que soy muy agradecida porque fue un lujo en ese momento. Y le digo, la verdad que creo que me quiero volver a Buenos Aires, era en el 2003 esto. Mirá, pará, ¿y cómo se llamaba el negocio de tu papá aquí hoy, de tu familia? Se llamaba Faragón. Ah, ok. Estaba en la calle Florida. Y bueno, me dijo, mirá, me parece una locura, ¿qué vas a pasar con tu carrera? ¿Estás segura? Mirá que este es un oficio muy duro. No, no, yo es lo que quiero hacer, estoy convencida. Digo, bueno, si es lo que querés hacer, yo me estoy retirando, este año creo. Pero volvete, yo te apoyo y vamos a planear, vamos a hacer algo. Bueno, y después ahí abrí la joyería en Recoleta, en Quintana y Rodríguez Peña. Ahí estuve 15 años y después de 5 años estoy acá en el Botánico. ¿Dónde es la dirección de tu negocio de Oleana? Es en Calabrín y Cabello. ¿Y estás en Shoppings también? No, no, es algo muy boutique y muy pequeño, viste, porque no deja de ser algo artesanal, finalmente. Claro. Contame cómo es un día tuyo, cómo creás, cómo trabajás. Vos lo haces, lo diseñás, lo mandás a hacer, lo haces vos, ¿cómo es eso? Yo lo diseño y lo mando a hacer. Y tengo colecciones hechas y otras cosas trabajo por pedido, porque también hago refacciones de alhajas, pasan mucho por el asesoramiento también. Eso es algo que me gusta y nunca voy a dejar de hacerlo, hacer joyas por pedido. Amo. Qué lindo. Otra de las cosas que te fascina, que vi ahí en tu Instagram, es tu casa, los colores, el arte. Contame un poquito, salió algo para ti hace poco y lo pusiste ahí en tu Instagram. Sí, lo que pasa es que me fui como relacionando con gente, con pares, que les gustaba el arte, el diseño, y uno se va construyendo a sí mismo, ¿no? Yo en realidad vengo de familia de inmigrantes, no sé si alguna, eran más artes y oficios, no sé si era un baluarte ir a la universidad y estudiar estas carreras tradicionales, a pesar de que yo lo hice. Pero después es como que me autoenseñé diseño, no fui a la escuela de diseño, no había escuelas de joyería hace 25 años, todo es muy nuevo. Entonces me autoenseñé y medio que soy una self-made, ¿no? De diseño y de asarte de oficio. Entonces ahí me fui juntando con mi tribu, claro. Claro, claro. En cuanto, por ejemplo, a mí me gusta mucho... Perdón, perdón. No, 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 no escuché lo último, repetímelo. Ah, perdón, que te decía que a través de mis hobbies me validé desde ese lugar, ¿no? Como diseñadora, porque vi que había gente que hacía lo mismo que yo. Claro, qué genial. ¿Cómo es en el mundo, digamos, la alta joyería, la creación de la alta joyería? ¿Cómo lo ves? Porque todo debe tener... Yo no conozco, no sé cómo es en París, cómo es en Londres, cómo será en esos lugares, no tengo idea. O sea, seguís esa movida, obvio. Vos viajeros, los joyeros somos muy viajeros, porque es una movida que hay que seguir como de a países, porque tenés que ir encontrando los materiales, las piedras, o sea, envuelve mucho los viajes. Y vos sabés que en todas partes del mundo ser joyero es lo mismo. En todas partes del mundo hay un barrio de las joyas, en todas partes del mundo tenemos que agarrar una calculadora y hacer los mismos cálculos de los materiales. Es un metier que es medio tabú, tiene muchas barreras de entrada, es parecido, no sé, al mundo del vino o al mundo del anticuario, ¿no? Más al del anticuario, donde saber cuesta mucho dinero y no saber también es interesante. Claro. Tiene varios trabajos. Mirá qué bueno. Y acá en la Argentina, ¿te relacionás con otros creativos, con otra gente que hace joyas? Mirá, con otra gente que hace joyas más o menos, porque está como el mundo de lo importado y las marcas internacionales, y después el mundo de los diseñadores, hay pocos, algunos conozco, pero por ejemplo, hay más ejemplos en San Pablo de diseñadoras de joyas, o diseñadores jóvenes, que en Argentina. Mirá, ¿y tenés ahí tus amigos o vas, hablan de eso, o se comunican entre ustedes virtualmente? ¿Cómo es esa movida? Mirá, tengo más amigas y colegas diseñadoras en el mundo, ya te digo. En San Pablo tengo varias, en Nueva York tengo varias, acá tengo uno o dos, porque somos poquitos. Entonces, realmente, hace 25 años estábamos inaugurando algo. Y de hecho, hay gente mayor. Claro, de verdad, debes ser la más péndex de todas las creativas, o creativos. Exacto, en su momento era la niña terrible, ¿viste? Ahora no soy tan niña, pero bueno. Bueno, creo que eso lo decís en Instagram, ¿no? Lo decís como la niña terrible de la alta joyería, una cosa así. Sí, una vez creo que trabajaba con una agencia de prensa, no me acuerdo si con Mush, ni con Quali, y escribieron en una cosa de prensa, algo así, en una nota, me quedó y me lo apropié, ¿viste? Era un número de gente muy mayor, siempre. Claro. ¿Qué te pide la gente que son tus clientes? ¿Qué es lo que más, suponete, si yo le preguntara a Arcor, siempre digo eso, ¿no? ¿Cuál es el producto? Me van a decir el bonobón, capaz. ¿Qué es lo que te pide la gente? ¿Qué son esos trabajos que te llegan y decís, ¿qué es lo que más te piden? ¿Collares, anillos? ¿Qué son, no sé, colgantes? Antes se vendían más los anillos y ahora se venden más los aros. Yo creo que tiene que ver con la pandemia, con el tema del Zoom. A ver, explícame. Y porque todos tuvimos que vernos en ese cuadro, ¿viste? De la imagen. Ah, o sea que una persona ahora quiere mostrar, se muestra más con un aro que se ve, ¿alguna cosa así? Sí, con aros importantes, exactamente. Mirá que te habla. ¿Qué significa el aro en una cara, en una, así estéticamente? ¿Qué nos podés decir de eso? Y significa lo que significan los accesorios, tanto para el hombre como la mujer. ¿Te acuerdas cuando nuestras abuelas decían, ah, y un hombre bien perfumado o un hombre con unos zapatos, buenos zapatos, se nota que es un hombre elegante? Sí, ahora andamos medio de zapatillas siempre. Sí, andamos de traje y zapatillas. Otra cosa que trajo a la pandemia. Bueno, el propio Millet. Millet anda a veces de traje y tiene zapatillas negras. El otro día lo vi y dije... Te voy a decir otra cosa. Andamos con joyas y de jogging. Claro. A mí, por ejemplo, me encantan los relojes. ¿Hacés intervenciones en relojes? No. No, ¿sabés qué? Nunca hice, pero podría ser. Sería interesante, ¿eh? Mirá qué bueno. Mirá qué beta que te tiré. Con tu creatividad y lo que conoces. Sí, me tiraste algo. No sé si a los de las grandes marcas les gustaría que les intervengan los relojes, pero está bueno. O empezar a hacerlo, ¿no? Hay todo un mundo. A mí lo que me impresiona de la relojería, aparte, tal vez tu papá hacía eso, no lo sé. Pero es, digamos, esos fans que tienen el mundo, el mundo del reloj, ¿no? Sí. Bueno, te sorprendería, pero en la joyería pasa lo mismo, porque finalmente es un objeto de coleccionismo. El que le gusta la joya, le gusta solo la joya. Y el que no, ni le da bola. Es un hecho de coleccionistas. Pará, de colgantes esas cosas. Hombres, ¿cómo lo ves vos? ¿Qué cosas de lo que vos haces te parece que va para hombres también? Mirá, yo creo que el mundo de la música nos enseñó mucho. Y vemos a todos los traperos con las joyas, con los joyanes de perla, con los anillos. Mi sueño, de hecho, es diseñar para ellos. Vamos a ver si sale de algún proyecto. Ah, para los, ¿cómo llamas? Los influencers ahora, músicos, etc. Los trappers, los hip hop, ¿viste? Bueno, Duki, Duki, lo siguen, qué sé yo, no sé, como de 15 millones de personas. Sí. Duki tiene más joyas que yo. Claro, tiene joyas él, ¿no? Claro, no, no creo que tenga más que vos, pero suponete que te empate. Y bueno, ¿ves? Me gustaría echarle un diseño. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, a vos te va a gustar la música, el baile y todo, porque te vi que vas al Colón, el otro día también mirando tu Instagram, ¿qué relación le ves a la música, al baile, a la danza y a la joyería? No sé si al baile, pero en realidad a la cultura, ¿no? A la cultura, al todo. Y haber nacido en Buenos Aires, para mí es un regalo. Habiendo vivido afuera, la puedo valorar desde otro lugar. Y para mí la cultura que tiene Buenos Aires, eso que dicen cuando vienen los europeos, que dicen, hay tantos cafés, tantas librerías, tantas cosas, la ciudad 24-7. Al final, culturalmente es fuerte vivir en Buenos Aires. Y es un, la cultura es un refugio, ¿viste? Tiene que ver con, parecido al diseño, es como una ensoñación, un refugio, una... Bueno, no sé si me entendés lo que digo. Qué lindo, ¿no? No solo te entiendo, sino que lo comparto y que me encanta. Dame, para terminar, las 3, 4, 5 trabajos que más orgullosa estás de haber hecho. ¿Qué te gustó hacer? Y que decís, uy, no sé, se lo pediría a la que me lo compró para mostrarlo. O lo muestro siempre que puedo. Acá, en realidad, tiene que ver mucho con hacer, pero también tiene que ver mucho con encontrar. Porque han pasado piedras por mis manos. Realmente son oportunidades que no las volvés a ver. A ver, danos, danos ese detalle. ¿Qué son esas? Porque la ignorancia en esto a mí me pone la piel de gallina. Porque digo, por ahí una persona ve, yo, una piedra preciosa y una piedra que no es preciosa y le parecen lo mismo. Dame tu vista experta. Y por eso te digo que es de nicho. Es un metier, ¿me entendés? Es algo de conocedores. Es algo que no está abierto al público en general. ¿Me entendés? ¿Vos lo que decís es que por ahí vino un cliente y te dijo, toma esta piedra, hacerme una obra con esta piedra o una cosa así? No, que a veces me llegan oportunidades, voy encontrando por el mundo, según voy organizando las colecciones, algunas esmeraldas que son increíbles o algunos diamantes raros. Un día encontré un diamante rosa, hice un diseño. Otra vez se me presentó la oportunidad de una esmeralda de muy buena calidad, talla corazón. Esas cosas, no sé, se me caía la baba. ¿Qué? O sea, viajás y por ahí te metés en una joyería y podés llegar a comprar una obra, una piedra o una cosa así. Sí, o también en el mundo, viste, hay orígenes de las piedras, son diferentes ciudades, según, o sea, cada piedra en el mundo proviene de un lugar, no sé, los zafiros de Ceilán, los rubíes de Burma, ejemplo, cualquiera que vaya a Burma y viaje, se trae un rubí. Claro. Son de origen, ¿entendés? Las piedras son de origen. Entonces... ¿Y cuánto puede salir una de esas piedras? Y no hay techo, es como las finanzas. Claro. O el arte. ¿Cuánto puede salir una obra de arte? No, nunca se sabe. No hay techo. Nunca se sabe. Bueno, ¿y cuáles son tus proyectos? ¿Dónde estás parada hoy y cómo venís para el siguiente año o para el futuro? Bueno, la verdad que ya vivir de mi pasión es un montón. Así que estar agradecida, continuar reactivando la emoción y continuar por un par de años. Me encanta, sos muy positiva vos también, ¿no? Como aspecto de tu personalidad. Sí, sí, soy una persona positiva y soy como una líder dinámica porque trabajo con bastante gente y como que les transmito mi visión y mi pasión. No se puede hacer algo sin pasión. Claro. La Argentina me permitió hacer eso, ¿eh? Otros países no. La idea original era abrir en Miami esta joyería, que yo tenía la idea. Ah, ¿y? Me definí por Argentina. Mirá, ¿por qué? Y porque yo creo que acá a los ponchazos o quejándonos, viste, que a veces nos encanta quejarnos y está difícil la cosa, finalmente siempre en la marejada aparecen las oportunidades, ¿viste? Claro, claro. Entonces yo creo que con cualquier cosa que vos le pongas trabajo arduo y pasión, eso va siempre para adelante. En cualquier aspecto, ¿no? No solo en la joyería. Materia prima, la última pregunta que te hago. Materia prima, ¿cuáles son las mejores, de las mejores a las menos importantes? De los que trabajas. Los joyeros de alta joyería, hablamos siempre de los metales preciosos que nos preferimos, ¿no? Entonces desde la plata 925 hasta el oro 18 quilates. Yo hoy en día ya estoy trabajando solo casi en oro 18 quilates, porque bueno, el público me fue llevando para ahí, pero también puedo hacer algunas piezas en otros metales, pero siempre preciosos, porque en el mundo de la joyería trabajan como 10 o 15 personas en una sola pieza, ¿no? Por eso parece como tan perfecto. Y cuando vos diseñás y lo mandás a hacer, esas personas que lo mandás a hacer, ¿quiénes son? Porque deben ser especialistas, deben ser gente muy específica de esa industria. Y son orfebres, ¿no? Es como de las artes y oficios. Es como comparar el evanista con el arquitecto. ¿Y son gente grande? O sea, ¿eso está en extinción o no? O su familia lo sigue, su hijo lo sigue, su nieto, etc. Está en extinción, está en extinción. De la misma manera que cuando fui a Sevilla una vez y compré un mantón de manila, me dijeron, mirá, las que bordaban esto, cada día se buscan otros laburos porque no están ganando tanto la hora las bordadoras y ahora se fabrican en China y se va perdiendo el oficio y se mueren y no enseñan. Lo mismo pasa con la joyería en el mundo. Claro, mirá vos, qué loco eso. Y en la Argentina, ¿gentes orfebres así, importantes? ¿Cuántos quedan? ¿Tenés idea? Hay muchos, hay muchos todavía. Y están los grandes y están los chicos. Y los chicos a veces los llamo para hacer algún proyecto porque yo cada uno le aprovecho su expertise, laburamos en conjunto, los llamo para hacer algún proyecto y me dicen, no, Janina, mirá, ahora me estoy dedicando a la electricidad, estoy mitad y mitad, porque desé un poco el taller. Un placer. Sí, 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 se escucha, se ha escuchado. Un placer hablar con vos, Janina, divino. Vendenos, Oleana, ¿por qué te tienen que comprar o por qué te tienen que visitar? Yo creo que es importante invertir en uno mismo. Ahí ya les dejo la bola picando. Sí, esto está bueno, está bueno. Me gustó. ¿Cuándo te pones las joyas? ¿Podés ponértela saliendo en sport o hay que ir en, no sé, una noche especial? ¿Cómo lo ves a eso? Creo que le estás preguntando a la persona equivocada porque estás hablando con una militante acá. Es como la persona que duerme con maquillaje, ¿viste? Siempre hay una tía, ¿viste? Que duerme con maquillaje, que se despierta a las 7 de la mañana y está maquillada. Decís, tía, ¿cómo hizo? ¿En qué momento? O sea que usás todo el día para usar y para mostrar y para destacar y etcétera. Para preguntarle a las clientas qué hacen, ¿viste? Claro. Janina, muchas gracias. Te mando un beso y felicitaciones por tu trabajo y por tu creatividad en la alta joyería. Muchísimas gracias, Macu. Gracias, ¿eh? Cariño. Un beso, un placer. Adiós. Ahí estaba Janina Faur. Es una de las grandes creativas de la alta joyería en la Argentina. Gracias.